Chessy y su banda Y ya verás que sufrirás un día Quierrás amar y encontrarás una mentira Y ya verás que sufrirás un día Quierrás volver y ya habrá otro en mi vida Y ya verás que sufrirás un día Quierrás amar y encontrarás una mentira Y ya verás que sufrirás un día Quierrás volver y ya habrá otro en mi vida Tú me das las cosas que yo quiero Y cuando menos las espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba Y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida Por fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos Yo descubra que tú serás, serás Y el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Y abrázame Tú me das un golpe de energía Cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita Y el aire que nunca se te olvida Y tú vendrás Entragándome tu vida para hacerte como la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía? Que tú serás, serás Y el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú Me das, me das La vida que yo quise para mí Es imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname Tú me das Las cosas que yo quiero Y cuando menos las espero Un aplauso, gracias.